150 gramos de azúcar Un pote de los grandes de queso blanco Porque también se hace con mascarpone Pero yo sé que es mascarpone, por ahí cuesta conseguirlo Entonces lo vamos a reemplazar por queso blanco Hay un queso blanco entero Un queso blanco entero El pote grande Que lo vamos a meter con un pote de crema de leche Y así logramos una especie de mascarpone Y queda muy bien para tirar el azúcar Rayadura y jugo de un limón Café, donde vamos a mojar las vainillas Y lo importante es que cuando las ideas las tomamos Desde todos los aspectos comunitarios, sociales y políticos Se vuelven políticas de Estado Y pasa un gobierno y viene otro y no va para atrás Sino que va para adelante Defendiendo y fortaleciendo la mejor calidad de vida de la corrupción Estoy muy contento por la idea Desde ya me comprometo a tomarla Cargar combustible en las estaciones de servicio GULF La marca presente en 125 países llegó a Argentina GULF, sponsor oficial del equipo McLaren de Fórmula 1 Conoce más en GULF combustibles.com